Nicolás Petro aceptó haber recibido dinero por parte de Samuel Santander Lopeira, Lopecierra, perdón, Gabriel, y le saca a Costa y de Oscar Camacho. Según el fiscal Mario Burgos, en su testimonio, Petro Hijo aseguró que se quedó con una parte del dinero y otra entró a la campaña de su padre. Jorda Montañez, ¿qué más se conoció durante la audiencia? Hola María, buenas noches. Efectivamente, dentro de la colaboración de Nicolás Petro con la Fiscalía se corroboró que sí recibió el dinero por el cual fue imputado y que parte de este dinero entraría, al parecer, a la campaña del presidente Gustavo Petro. Su señoría, resalto lo siguiente. Y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año dos mil veintidós. Adicionalmente a ello, precisará sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña presidencial, sin que una parte de estos, al parecer, se hubiesen reportado. La Fiscalía también presentó pruebas de lo que sería, al parecer, un trabajo en conjunto entre Daisuri Vázquez y Gustavo Osa, quienes, al parecer, habían trabajado en un contrato que incluye también a un abogado donde se inflan las cifras, pero el precio real no sería. Veamos a continuación porque involucra a la Fundación Conciencia Social y, asimismo, a la gobernación del Atlántico. Daisuri y Nicolás reciben a través de Pedro y Mangi Name, dinero que Gustavo de la Osa por la Fundación de Conciencia Social Fucoso. Vamos a pasar el audio. Espérate, que estoy viendo una inconsistencia ahí. Se equivocó, el tuyo dice treinta y seis mil pesos. El mío dice nueve millones, o sea que el tuyo está mal. Ya me devuelvo y le digo que me lo cambio. Ahí está, señoría, Pedro Name, los dos cheques. Es importante resaltar que también dentro de este trabajo que se realizó de investigación, pues en uno de los audios una persona también menciona que la madre de Daisuri Vázquez se podría ganar hasta seis millones de pesos. A esta hora se adelanta y continúa todavía la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Daisuri Vázquez. Estaremos pendientes. Soy Jordan Montañez. Esto es 100% Noticias.